Hola amigos, espero se encuentren a los cientos, vamos a empezar con estos videos de volea en esta ocasión vamos a sacar nuestras estadísticas del FIFA, como saben son 6 que es ritmo, base, tiro, regate, defensa y físico y vamos a hacer pruebas aquí todo el team para ver como quedan nuestras cartas al final vamos a empezar con la que es de ritmo y yo voy a empezar primero ¿Listo David? ¿Listo? ¿Tú sacas un lado? Marcas, listos, fuera listos, fuera listos, fuera fuera listos, fuera fuera listos, fuera fuera vamos a sacar el orden para el que es drible, defensa y pase largo entonces el primero que va a atacar es Dobo y el que le va a mandar el pase es Javi después el que le va a mandar el pase a Javi es yo a mi me lo va a mandar Kings a Kings se lo va a mandar Kike a Kike se lo va a mandar Rulo y Emilio se lo va a mandar a Rulo a un ¡Jajajaja! ¡Ahhh! ¡Los pierros! Tienes que pasar la línea, Sopo ¡Fuertazo! ¡No te pasen los conos! ¡No te pasen, güey! ¡No! ¡Que no entre! ¡Que no entre, Rulo! ¡Pueda salir más! ¡No puede pasar de los conos! ¡Ahhh! ¡Va a ser mi ataca! ¡Los maridos! ¡Listo! ¡No! ¡No hay vida en pecho! ¡No hay vida en pecho! ¡No hay vida en pecho! ¡Dé, David! ¡No hay vida en pecho! ¡No hay vida en pecho! ¡Pim! ¡Yo no iluminio que puede pasar! ¡No hay vida en pecho! ¡No hay vida en pecho! ¡Quique! ¡Rulo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Loma! ¡Vamos! ¡Vamos con tus tobillas Epi! ¡Ahhh! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es todo amigos por el video del día de hoy al menos. En la segunda parte de estos videos estaremos haciendo las pruebas que faltan que son tiro, potencia, cabezazo y pases para completar así nuestras cartas. Gracias por ver el video y mientras no olviden darle like, también suscribirse y sobre todo activar las notificaciones con la campanita para que sean de los primeros en recibir una notificación cuando suba un nuevo video. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. ¡Adiós!